Aproximadamente 22.40, 22.50 se registró un accidente, se solicita por supuesto antes que nada la precaución al transitar sobre las intersecciones de calle Lainez y Pellegrini. Un accidente en el cual participaron dos motos, según lo que informan los vecinos y transmiten las personas que ya están interviniendo en el lugar. Uno de los conductores de la moto recibió, tiene lesiones graves, lesiones importantes. Trabajan en el lugar, como lo mencionamos, policía de nuestra ciudad, la GUS y por supuesto se han retirado ya del lugar las ambulancias, tanto del 107 como una de las ambulancias privadas. Están aquí trabajando en el lugar, se desconocen por supuesto aún las identidades, serán sin duda informadas a través de lo que sea el parte policial. Son en principio dos masculinos. Se solicita por supuesto nuevamente la total precaución a quienes transitan por calle Pellegrini y Lainez. El accidente fue sobre calle Lainez y trabajan en el lugar. Policía de la ciudad, la GUS, ya participaron las ambulancias, fueron trasladados al hospital local. En este momento se encuentra por supuesto la calle Lainez hasta lo que es avenida Sarmiento, cortado. Reiteremos nuevamente, 22.50 de la noche aproximadamente. Un accidente se ha registrado aquí en calle Lainez. Lainez y Peregrini actúan, trabajan en el control del tránsito en este momento. La GUS, interviene la policía de la ciudad, ya han intervenido por supuesto las ambulancias correspondientes, han sido trasladados al hospital y de ahí ya una de las personas han sido trasladado a uno de los nosocomios privados con importantes lesiones, con lesiones graves según lo que pudimos recabar, según la información que pudimos recabar. Recabar, uno de los masculinos se encuentra en un estado grave, tiene lesiones importantes. Esta es información que estaremos ampliando por supuesto a través de lo que es Sunchales día por día con información oficial a través del parte oficial que llegue a nuestro medio. Por el momento simplemente recordarles a todos aquellos que estén circulando por la zona que lo hagan con mucha precaución ya que la calle se encuentra cortada en lo que es Sarmiento y Lainez y Lainez y Peregrini.